amigos y amigas muy bienvenidos una vez más a mi canal miren el día de ahora nos vamos a estar preparando un picadillo de res a mi estilo vamos a estar utilizando dos libras de carne molida y la vamos a estar sazonando con ajo cebollita sal consomé de pollo ya tengo cebollita picada tengo tres ajos tengo pimienta molida y tengo sal con eso con que vamos a sazonar la carne y la sal va a ser al gusto pues ahora vamos a poner ahorita que ya empezamos a cocinar la carne tengo la carne ya ahorita le va a empezar a agregar la cebollita y el ajo la salecita y la pimienta y pues miren aquí le agregué la cebolla los ajos y consomés y consomé de pollo ahorita vamos a mezclarla hasta que se cocine bien y este es un como les dije es un picadillo de res le vamos a agregar papitas y zanahoria pues miren ahí se va cociendo vamos a dejar que se cocine más o menos a término medio para ya después agregarle la papa y la zanahoria y le vamos a agregar tomatito y chilito dulce esto es a mi estilo utilizando las tres zanahorias y cuatro papas las vamos a lavar a pelar y cortar en cuadritos pequeñitos y así sucesivamente con toda la verdura las papas y la zanahoria queda muy delicioso esto y también vamos a hacerle un juguito de tomate para que no nos vaya a quedar tan secas sino que nos quede jugosita lo podemos acompañar con un arrocito blanco y si quieren le pueden poner un chilito picosito si le gusta picosito yo le voy a poner chile porque como comen los niños no les gustan los picosos tan chiquitas cada día entonces las vamos a dejar así nomas sin chile miren así corte la papa y la zanahoria ahorita la vamos a lavar y la vamos a agregar a la carne miren la carne ya está lista para que le agregue las verduritas aquí ya tenemos las verduras lavaditas a la zanahoria y las papas miren aquí ya lo tenemos y lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar que se vaya cociendo a fuego medio yo le voy a cortar un tomatito acá y se lo voy a agregar un tomatito y se lo vamos a agregar miren ya le agregue el tomatito aquí miren lo vamos a tapar y vamos a dejar que se vaya cocinando a fuego medio y vamos a licuar dos tomatitos con un pedazo de chile mi amigas aquí tengo tres tomates que los hace hace un rato que hice una salsa lo voy a usar asadito le voy a poner un pedacito de chile y esto lo vamos a licuar y se lo vamos a agregar a nuestra carne a nuestro picadillo de carne de res con verduras miren ya casi se está ablandando la papa y te le voy a agregar la salsita miren miren que rico huele esto y ahora si lo vamos a dejar nomás le vamos a agregar poquitito de margarina porque como la carne ya tiene grasa no le podemos agregar más no le vamos a agregar como una media cucharadita o si amigas así va nuestro nuestra carne molida con verduritas nuestro picadillo como ustedes lo conozcan miren miren qué rico miren aquí tengo perejil esto lo vamos a cortar en pedacitos y se lo vamos a agregar allá esto le da un sabor muy delicioso vamos a cortar en pedacitos pequeñitos miren aquí lo vamos a cortar miren si no tienen perejil lo pueden agregar cilantro yo si ayer perejil entonces cambié perejil por el cilantro miren así lo dejé de cortadito ahorita se lo vamos a agregar a la carne miren y ya se lo mezclamos y esto va a ser todo ahora lo vamos a dejar que se termine de cocer ya que la papa y la zanahoria esté blandito es que ya está listo miren qué delicioso miren miren un poquito de de margarina que le agregué miren un poquitito nomás para que dar un poquito más de sabor miren amigos y amigas así queda este picadillo de res con verduritas miren qué delicioso miren miren qué rico si les gusta mi vídeo denle like suscríbanse comenten compartan miren qué rico gracias por su apoyo gracias a todas las personas que me están apoyando bendiciones para todos amigos y amigas así quedó este rico platillo de de picadillo de carne de res con verduritas gracias por ver mis vídeos y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo vídeo y muchas bendiciones para todos y